¡Sarte, huele, botá! ¿Qué? Ah, ¿quieres matarme? ¡No, me he hueveado en la puta madre! ¡Se me ha ido! ¡Mira, por puta madre! ¡Uy, regeneración! ¡Particol! Ahí le puedo meter la pinga. ¡Ah, le pegué a la torre, más conjudo soy! ¡Ya, méteme tu combo! ¡Méteme tu combo! ¡No, puta madre! ¡Le pegué al Grigotra vez! Si voy abajo, ¿me meten huevo? Es que tengo que meterle pinga, pero estoy fallando un culón. ¡Ya te castea! ¡Te castea! ¡Ping! ¡Te castea! ¡Muere, mierda! ¡Concha, tu madre! ¡Muere, mierda! ¡Were, río, río! ¡Acachar, acachar, acachar, acachar! ¡Y siguen estos mierdas hoy! ¡Déjame, pede! ¡Ya ganaste, ya! ¡Ven, mierda, ven, ven, ven! ¡Ven, concha, tu madre! ¡Ven, ven! ¡Malcreado eres todavía! ¡Malcreado eres! ¡Malcreado eres! ¡Qué chucha te lo llevas! ¡Qué chucha te lo llevas! ¡Mierda! ¡Qué chucha te lo llevas! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te vas a ir? ¡Muerto te vas a ir, concha! ¡Tú también, tú también! ¡Muere, mierda! ¡Qué chucha fue, concha de tu madre! ¡Aaah! ¡Ayúde! ¡Ayúde! ¡Aaah! ¡Cachar, los tres, concha de tu madre! ¡Yo solito, contra los tres! ¡A mí me llega al pincho, eh! ¡Acaba de enviar diez céntimos! ¡Qué chucha fue, ya! ¡No, pégale! ¡A dónde vas, concha, tu madre! ¡A dónde vas, concha de enviar diez céntimos! ¡Hoy, deje, mierda! ¡Aaah! 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 ¡Mirame, Dios, los cuatro, eh! ¡Tamaño! ¡A dónde está mi timpe, agárrense los huevos! ¡Gracias, hermanito! ¡Uy! ¡Díganle que me lo voy a cachar porque le voy a meter más pinga, concha de tu madre! ¿Qué haces? ¡Uy! 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 ¡No se acaban la mierda, no se acaban la mierda, no se acaban la mierda, no se acaban la mierda! ¡Me llega el picho! ¡Me llega el picho, no se acaban la mierda! ¡Párate, P! ¡Párate, concha de a tu madre! Solo no puedes, concha de a tu madre. Tienes que tener a tus maridos. ¡Mierda! Ya. No hay que ser... O de la comprar, más que locura. ¡Está huevón! ¡Está huevón, hermano! ¡Para curarnos, para curarnos! ¿Qué chucha quieres? ¿Qué chucha quieres? ¿Qué chucha quieres? ¡Ya! ¡Amáralo! 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 ¡Lo bajo que el pude! ¡Lo bajo que el pude! ¡Ya fue ya! ¡No te conozco! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Está huevón, está huevón! ¡Ese concha es madre! ¡Sal, mierda! ¡Ah! ¡Estunea, p, hijo de perra! ¡Estunea, concha de tu madre! ¡Ese es tú! ¡Golotolado, p, carajo! ¡Muerde, mierda! Lo único que te diré es... Como me gusta... Recuerda que mi team es... O sea, aparte de... LACRA. ¡P, puta madre, esa perra, aún! ¡Ese es que quisiera pedirte un favor! ¡Estunea! ¡Ese es que me dejanice un saludnito a mis amigos, que al final! ¡Ch, de tu madre! ¡Chucha, me voy a parar yo, mierda! ¡Me voy a parar yo, mierda! ¡Ch, de tu madre! ¡Ch, de tu madre! ¡Solito, con mi team, carajo! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, team! ¡Vamos, guerreros! Puye, puye. Llámela al puye, llámela al puye. Dile que le voy a meter la pinga. ¡Toma! ¡Trae! ¡Trae, mierda! ¡Trae! ¡Trae! ¡Oh, su mano va a daño! Te pega, te pega con chat mal, te pega, te pega. Te pega, te pega, ¿ya? ¿Ya? ¡Ping! ¡Ya está, mierda, ya! ¡Ya! ¡Ya, mierda, ya! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! ¡Y te va a hacer barco! ¡Meeeee! ¡Y vienes acá! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ya es mucho, mucho! ¡Te cagaste ya! ¡Te cagaste ya! ¡Te cagaste ya! ¡Te cagaste ya! ¡Muere, mierda! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ch Ay, mat! ¡Chai, mat! Ven, en parte, 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 parte mời2 ¡Párate, mierda! ¡Pum! ¡Muere, mierda! ¡Está casi de cachero este, broder! ¡Qué rico! O sea, que le sacas a Chon Le sacas a Chon, gran puta ¡Muere, mierda! Ya empezó ese huevo Por eso es malo hacerle escuchar La vaca Lola a sus hijos Ahora, pegue con Chon ¡Muere, mierda! Ni le he dejado ¡Uno! ¡Ya está, Axel! ¡Ni escriba porque te voy a meter la ping, Axel! Mete, mete, mete Cuidado que cago Puta, están los todos, mano Yo no te conozco, nada Oye, entraba y no salía vivo, huevón Yo entraba, vi Uy, uy, uy Uy, uy, Axel Lo mandamos a jatear Listo, hermano Por favor, que escriba Para, para mandarlo a jatear Que escribe, hermanito Porque si no, no lo encuentro Para ese gran puta, ¿no? Díganle que escriba ¡Escribe hoy, Rosquete! ¡Escribe! ¡Escribe! O tiene miedo escribir O lánza la pedrita Y esconde la mano Ese gran puta Agarra, agarra, agarra Ya está Le saco una más, ¿no? Ya, una más, una más Pero si el gordo me muerde Yo ya estoy en el cielo, ¿ah? Él me muerde Mete segunda Me mete barco Me mete en la pichula ¡Hola, gordo! ¿Cómo estás, Juniorcito, hermano? ¡Vecido para ti, Junior! ¿Y lo veo? Mira, por ejemplo, el gordo Ah, no, pero está con su Mario Mira, está con su Mario Está con su Mario ¿Lo muerdes al gordo? Chucha, ¿qué eres? Soy concha Ya, vete, vete Cuidado, cuidado ¡Su barco, su barco! ¡Su barco! ¡Ah! ¡Párate, párate, párate! ¡Ve, me paro, me paro! ¡No, me ha metido! Sí, 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 sí Agarra, agarra, agarra Ya, concha, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Muere, mierda! ¿Qué les pasa, carajo? ¿Qué te pasa? ¡Para qué! ¡Solito, mierda! O llega el pincho cuando te pasea, ¿no? O sea, que... Llega, llega, llega el pincho cuando te pasea, ¿no? ¿A qué le entra tu ti? Sí, sí, sí Pégale, pégale, mátalo Mátalo, mierda Mátalo, este cunchazo Encima lo voy a sacar, ¿va a ser? Puta, va a ser peor todavía Pégale, 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 mierda Pégale, mierda, pégale, mierda Pégale, mierda Chay, tu madre, vas a caer, mierda ¡Suelta! Ahora, si, oye, ¿qué chucha? Todavía pantalleas Todavía... Oye Todavía pantalle... ¡Muere, mierda! Tú también, tú también ¿Qué haces? Vete, porque te voy a cachar ¡Mira, pesa, puta! Sálvalo, sálvalo Porque le va a meter la pinga ¿A quién muerdes? ¡A mi pichula! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, mierda! Tú también Así que vienes a... ¡Otra vez esta bandida! ¡Congélame, congélame, 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 mierda, congélame! ¡Muere, mierda! ¿Dónde más, dónde más? Tú ya recho, concha Toma, mata el otro ¡Mata el otro, mierda! Oye, ¿dónde está el... El... El Miguel Grau? O sea, te crees, pendejo ¡Mierda! ¡Pum, concha de tu madre! ¡Me paro yo! ¡Me llega el pincho! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Porque te...! ¡Uy, no! ¡Ting! Y ahora pe, ahora, ahora pe, conchete mal Ahora pe, mierda, ahora pe ¡Muere! ¿Qué chucha va a hacer? 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Así nomás te mete la pinga ¡Salgan, pez! Ya maten ese mierda No sé nada, no sé Mate, mate, mate Mátalo, mierda, mátalo ¡Mierda, mierda! ¡Uy! ¡Acá te tengo! ¡Caballero! ¡Díganle que le voy a cachar! ¡Díganle que me lo voy a cachar! ¡Uy! ¡No le digas nada! ¡Abriste, Black! ¡Puta! ¡Ya le ha dicho! ¡Mierda, tepiabón! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Tiene el otaro, eh! ¡Puta madre, león! Voy un ratito a mi base Y ahora sí, pez ¡Vuelvete, invi! ¡Vuelvete, invi! ¡Vuelvete, invi! ¡Vuelvete, invi! ¡Porque te voy a cachar! ¡Vuelvete, invi! ¡Vuelvete, invi, mierda! ¿Qué chucha viniste tú, huevada? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Hoy todavía se pone a bailar la macarena a mi lado No está huevona aún Ya que maten a los de mi team No va a hacer nada, ya Hoy, Briste, si me estás escuchando, hermanito Briste, si me estás escuchando Pon sí en el chat ¡Sí! Briste, me estás escuchando Pon sí en el chat Sí Quiero más Quiero entrar y meterle la pinga aún Quiero entrar y meterle la... Porque quiero peruano... ¡Por tu insolencia va a morir este ponche, su madre! ¡Muere, mierda, por insolente! Sí Me llega el pinche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De quién ves? ¡Uy ya! Esto va en nombre de tío si te animas Ya, conchata, vale Toca, chata ¡Rara, ra, 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 ra! Págalo, 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 págalo Acha a cabo, acha a cabo, eh ¡Acha a chai! ¡Basta! ¡Por favor, lo van a matar! O no muere No muere, muere Uy, mira, pe Sin botas, ya Muere, mierda Uy, nada más ha soltado Quédate ahí Porque tú metes la pin chula Méteme tu moco, méteme tu moco También metes la pinza si quieres Hoy no muere Chau, chau, chau Muere, mierda Tú también, saca la mierda Júgueme, júgueme, júgueme Júgueme Allá Júgueme, júgueme, júgueme Júgueme, júgueme, júgueme Mira, 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 mira esto Mira esto Mira ya, te lanzo el chat Ya que más quieres, que más quieres Oye, con chatos Agraeció que este huevo Muere, mierda Muere, mierda No No, así No, un poco más, un poquito Así es, no 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 Ah Me duelen los huevos Chau, tu madre Muere, mierda Espera, mátame, mátame Porque Mátame, porque Mátame, porque Métame de la piga No No A sumir ese concha de su madre ¿Aló? Te crees, pendeja Te crees, pendeja Chae, tu madre Muere, mierda Sal Sal Sal, mierda Sal Sal Toma, traerle a mi botella Chau, su madre ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Mi cetro? Toma Toma No 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 Chau, ¿qué quieres? ¿Qué chau quieres llevándote a las cosas de tus amigos? ¿Qué quieres llevándote a las cosas de lo que no es tuyo? ¿Qué chucha hay? Sal Sal, mierda Sal 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 Sal, carajo Sal, carajo Mira, ni se quieren agarrar la botella Ni quieren agarrar el charcha Chucha me levanta, soy ¿Y ahora? Hoy, mi botella Mira, esa chora Es de agarrar la botella Ricardo Robles acaba de en las diez últimas ¡Aaaaaa! ¡Aaah! ¡Tío, tío! ¡Aaaaaa! ¡Aaah! 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 ¡Déjense llevar, peluquitos! ¡No! ¿Qué quieres? Yo voy a ganar la partida, ya Oye, concha de tu madre Conchuchasas que no acaban la partida Ya va a acabar, ya reviví Ya reviví Déjame, déjame jugar Levanta la pata, concha de tu madre ¡No! ¡Levanta la pata, concha de tu madre! Así, no Ya La otra más mierda ¡No! Así me duele La otra más concha de tu madre Ya Ya No ¡Deja! Mala bañada No, Miguelito, hermano Nunca, nunca, nunca te borraría del sting ¡Aj! Si ya no tiene vida hoy, enfermo ¡Métele primera! ¡Para sumar este especial, on! ¡Aj! ¡La cachada! ¡No! ¡Me pe mía, re ven! Espérate, ¿me salgo de esa hueá? ¡Ahora no! ¡Aaaaaa! ¡Aguanta! ¡Aaaaaa! ¿Por qué a mí? Mira, ya perdiste ya Ahora Ya perdiste, ¿ya qué hacer? Y apágate Y ahora Defiende, pe, defiende, pe, a la Junza Defiende Defiende, pe, defiende, defiende Defiende a la Junza ¿Para eso me matas? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Aaa! ¿Para eso me mata? ¿Puedes saludar? ¿Cómo estás? Marquitos Oliver